Hola, aprende cómo subir Reels a Instagram desde la computadora sin utilizar ninguna aplicación de pago completamente gratis a continuación. Lo primero que vamos a hacer es buscar dentro de Google la siguiente herramienta, Creator Studio de Meta o de Facebook. El primer resultado que te dé en el buscador, le vas a dar clic, debes estar logueado en tu cuenta de Facebook, que administre la página en el cual tú quieres subir el Reel de Instagram. Se te va a abrir esta pantalla. Si no se te abre esta pantalla y se te abre la herramienta de Meta Business Suite, mira el video anterior en que te explico cómo cambiar de Meta Business Suite hacia Creator Studio y viceversa. Necesitamos estar en Creator Studio para poder subir el Reel a Instagram completamente gratis. Aquí vas a tener las dos redes, Facebook e Instagram. Le voy a dar clic a Instagram. Luego debes de colocar la cuenta de Instagram dentro de Creator Studio, para lo cual le das clic aquí en crear cuenta de Instagram para poderla agregar dentro de la herramienta y das clic agregar cuenta de Instagram y aquí colocas el usuario y la contraseña de la página de Instagram que deseas utilizar. Aquí yo tengo algunas cuentas de Instagram que ya he validado. Le das clic en crear y seleccionas Reel. Ahora, yo voy a seleccionar en qué cuenta voy a subir mi Reel de Instagram. Selecciono esta, escojo mi archivo, en este caso es un Reel que acabo de hacer, coloco mi caption, que yo ya lo tenía listo. Si deseo que este Reel también se comparta en Facebook, le das un visto aquí. Si seleccionas tu portada en esta parte de aquí abajo, en este caso yo la voy a dejar con la que estaba y la puedo publicar o también la puedo programar incluso. Entonces yo lo voy a programar esto para que salga el 13 de diciembre a las 7 de la mañana. Y listo, ya tengo programado mi Reel para que se suba a esa hora a Instagram. Ahora le voy a dar clic en programar y aquí me indica que se está programando. En breve ya me va a aparecer. Entonces, ya se programó mi publicación. De esa manera tú puedes subir los Reels a Instagram completamente gratis desde la herramienta oficial de Facebook sin utilizar ninguna otra aplicación o herramientas de Chrome Station como Insys, que son muy buenas, pero que son pagas. Chao, nos vemos pronto.